Se les acabó su buen amigo Ya no soy el que era antes de saber que eran corrientes Juegos les faltaron para entrarle a los chingazos Y decirme todas las cosas de frente Que bonito sacaron el cobre que macizo se quemaron Por andar en el mitote pa' pelear bien de ser buenos Pero ladran como el perro del otro lado del cerco Siempre he sido gente con la gente que si es gente Y si no me cuadran pues me abro en caliente Ya me la fijaron muchos, ya me traicionaron Los amigos que ayer mire muy sonrientes Se les olvido que brinqué paro y aunque el cuello no me paro Pero si los he ayudado somos hombres no payasos Lo que digo encabronado Los sostienen los de abajo Y al que le quede Hay que se ponga en saco ¿Quién más? ¡Serpente! ¡Ya, ya! Nunca me han gustado los problemas Me gusta ser buen amigo y siempre jalo con la gente Pero nunca falta el envidioso o el hipócrita Que abraza cuando te tienen de frente No le hagan mucha confianza al penco Bueno, pero no me dejo Se los digo, se los vierto Ya me patearon en cerco Y al corralo se metieron Cuando gusten los atiendo Voy a hacerle un traje a la medida Del que habla y sé que a muchos va a quedarles bien la falda Tengo mis motivos para hacerles el vestido Pa' que se vayan y bailen a Chihuahua Saben que no me ando con rodeos Y para ser más sincero Conmigo ya se metieron y no voy a perdonarla El corrido va de frente Al que habla a mis espaldas Música 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 Música